Les pido que apoyen a nuestra señora Susana Villarán, esta gran compañera que está apoyando al progreso del Perú. De la Red Joven Sur también estamos hablando lo que opinamos. Entonces nosotros apoyamos a que Susana Villarán siga en el cargo. Nos unimos a este gran evento contra la revocatoria de Susana Villarán al no. ¿Por qué? Porque creemos que detrás de todo esto hay intereses políticos, simplemente porque hay proyectos que nos favorecen a todos. No solamente al arte, sino también nos favorecen a mucha población. Por eso Areli Semía también se hace presente. Sin embargo, intereses totalmente alejados de la ciudad, de los vecinos y vecinas, quieren tumbarse una gestión que ha sido elegida para cuatro años. No revocatoria significa garantizar que las inversiones que vienen para Vía El Salvador sean inversiones que se concreten. En primer lugar, tenemos un paquete muy fuerte para muro y escaleras en zonas como el Cerro El Papa, Lomo de Corvina. Ahí ya hemos aprobado de un paquete de 12 millones de inversión, 3 millones se van a ejecutar ya en el mes de enero en el Cerro El Papa. En enero ya estamos en convocatoria, hemos aprobado en sesión de consejos la inversión para hacer muros a lo largo del Cerro El Papa que permita que sea un beneficio a cinco asentamientos humanos. Ahí vamos a invertir un muro de contención por cerca de 3 millones de soles, más de 3 millones de soles. Esa es una obra para el sector más pobre. También está en el paquete de proyectos hacer la avenida, rehacer la avenida José Carlos Mariategui desde Pachacútec hasta Lomo de Corvina. La doble vía, vamos a reparar lo que hay que reparar. Hay que hacer una avenida nueva, donde hay que hacer una avenida nueva, una vía nueva. Es decir, esta obra de reparación, mantenimiento y recuperación de la avenida José Carlos Mariategui es una inversión de 8 millones de soles. Pero no solamente son obras que ya han sido aprobadas y que están en curso para su ejecución. Ya tenemos también, dentro del paquete de obras, se ha aprobado realizar toda la avenida de mantenimiento y reparación de la avenida Ruta B. La Ruta B que queda desde la entrada de Vía Estabalón en su relación con Miguel Iglesias de San Juan de Villaflores hasta los 200 días. Es una obra también para el próximo año. También hemos aprobado, además del mantenimiento de la Ruta C, sobre todo la reparación y conclusión de la avenida Maradena Moyano. La avenida Maradena Moyano empieza, bueno, en el Tigo Asis y termina en la Avenida El Sol. Sin embargo, hay como cerca de un kilómetro que no está terminada. Y la avenida Ruta Lec, que para los sectores más pobres, lo vamos a terminar. Es una nueva ruta muy importante y vamos a construir totalmente la Ruta E, la Ruta Agroindustrial, que empieza en la Avenida Tanar, en la zona más pobre de Vía Estabalón, y termina en la Avenida El Sol. Por decir que alguna de las obras más importantes que vamos a invertir en Vía Estabalón, pero en forma coordinada con la municipalidad de Vía Estabalón, que también en el paquete de obras, de acuerdo, nos comprometimos a estas obras de carácter distrital y ellos se comprometen a hacer todas las vías transversales que Vía Estabalón necesita. Es decir, este paquete de obras es integral, pero no nos quedamos ahí. También estamos trabajando por implementar un programa para los vecinos que viven en casas alquiladas, que no tienen una vivienda donde vivir dignamente. Estamos trabajando desde el despacho de alcaldía por implementar un programa de vivienda, de vivienda municipal, este programa está en curso, hemos solicitado al Ministerio de Vivienda que se pueda transferir terrenos del sector público a la municipalidad para poder implementar un programa de vivienda popular. Este es el acuerdo con el Ministerio de Vivienda, porque estamos en ese sentido esperando los compromisos por parte del Ministerio de Vivienda, que son dos. Uno, que de una vez asignen los terrenos para Nima Metropolitana que permitan hacer estos programas de vivienda popular. Y en segundo lugar, que nos puedan trasladar también 6.000 bonos, de acuerdo, para poder iniciar este proyecto. Los bonos implican una subvención por parte del gobierno central para poder iniciar los procesos de construcción de estos complejos de vivienda que permitan tener un programa de vivienda popular, municipal, desde Nima Metropolitana, que atienda a todos los vecinos y vecinas, en este caso también incorporados de Vía El Salvador, que viven en casas alquiladas, que no tienen un techo, que no tienen un lote. Y este es un trabajo que tiene que ver con esta lógica de gobierno, de una gestión municipal inclusiva. Es decir, un gobierno que piense, un gobierno municipal, regional, que piense en los más pobres. Y en ese sentido, esa es una labor importante de nuestra alcaldesa Susana Villarán, en eso estamos comprometidos. Es decir, por hacer estas grandes obras, por trabajar de manera inclusiva con las personas que más necesitan, porque ahí está nuestro trabajo, se quieren tirar abajo una gestión que es democrática, que es anticorrupción cero, que hemos luchado duramente contra la gente que ha venido aprovechándose de las arcas municipales para enriquecerte de una manera informal en base al uso del poder. Entonces, este es un compromiso importante. Obras para los vecinos, para los sectores más pobres, y también programas para los sectores más pobres que nunca han sido atendidos dentro de la municipalidad del IVA en toda su historia. Para terminar este breve informe, a todos ustedes vecinos, entre las obras más grandes, aparte del sistema de la reforma, queremos también compartir con ustedes. La clima metropolitana va a cambiar, si nos dejan terminar los cuatro años para que hemos sido elegidos, va a cambiar de manera importante. Y les comento por qué. Acabamos de aprobar el proyecto Parque Villarrima, que ya se ve que empezaron las obras. El proyecto Parque Villarrima es una vía expresa entre la avenida Javier Prado y la avenida Javich. ¿De acuerdo? Este tramo, esa vía expresa, tiene un valor de 500 millones de dólares. ¿De acuerdo? 500 millones de dólares. Nunca se invirtió algo tan importante ahí. ¿De acuerdo? De los cuales, esa vía expresa tiene dos kilómetros que va a ir por debajo del río Rimas. Eso lo va a cambiar, en términos de ingeniería de construcción, a Lima. Una vía expresa de esa naturaleza. Pero además, hemos aprobado, y ya se va a hacer el contrato, si no es en el mes de diciembre, en el mes de enero, el proyecto Nuevas Vías de Lima. ¿En qué consiste este proyecto? En reparar todas las vías de la Panamericana Sur, Panamericana Norte y carretera central. Esto implica que de Ancón hasta Javich y de Javier Prado hasta Pucuzana, ¿de acuerdo? Se va a ampliar, se va a mejorar toda la Panamericana. Y también en la carretera central vamos a mejorar la Ramiro Priallé. Ustedes saben, actualmente la Ramiro Priallé, la mayoría somos provincianos, venimos del centro. ¿De acuerdo? Empieza en habitamiento y termina en la entrada de Huachipa. Y son nueve kilómetros. Nosotros vamos a construir 19 kilómetros más hacia atrás. Es decir, hacia Chocica. Y por lo tanto, van a haber cerca de 29 kilómetros totalmente libres, con una vía expresa, para que sea una autopista alternativa a la carretera central. Esta inversión, de acuerdo, de mejorar la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la Ramiro Priallé, es una inversión de 500 millones de dólares. Entonces, 500 millones de dólares. Estos 500 millones de dólares, va a cambiar también Lima. Y si ustedes recuerdan, el primer trebro que se hizo en Lima fue en la época del señor Belmo, en la avenida Javier Prado. ¿De acuerdo? El señor Castañeda hizo tres intercambios viales. Uno en Javich, otro en Puente Piedra, y el otro acá en la entrada de Vía El Salvador. El proyecto nuestro, el proyecto de Susana Villarán, de acuerdo a esta inversión de 500 millones de dólares, va a tener 32, 32 proyectos viales. Es decir, lo que se ha hecho hasta ahora en la historia de la Municipalidad de Lima, va a ser tremendamente espectacular frente a lo que tenemos en cartera, no solamente como una promesa, sino como algo que ya tenemos comprometido. Porque este proyecto ya lo hemos aprobado en la sesión de consejo, pero además ya está en la etapa de licitación para poder empezar esta obra el próximo año, hacia el segundo trimestre del 2013. Estas son obras muy importantes. Tenemos 500 millones de parques, la vía expresa de habitamiento, de acuerdo, 500 millones más en una vía de Lima, 200 millones más para mejorar el río Rímax, vamos a mejorarlo, a ponerlo verde, vamos a poner con la recreación, unas zonas turísticas, ahí hay 200 millones más. Y 200 millones más nos va a costar construir la vía expresa de la Avenida República de Panamá hasta la Panamericana Norte. Es decir, 1.400 millones de dólares inversión privada. Nunca en la historia del Perú, en la historia de Lima Metropolitana, una gestión ha invertido tanto en, o va a invertir tanto en la historia de Lima, en la construcción de Lima Metropolitana. Y esa convocatoria, la inversión privada de más de 1.400 millones, de un paquete de 4.000 millones de dólares, lo está haciendo esta gestión de Susana Villarán. Y eso es lo que tenemos que comentar a los vecinos y vecinas. Lima, en 4 años, en 3 años, va a cambiar. Y ahí está el problema, ahí está el problema, porque una gestión, la de Susana, que sea exitosa, es una gestión que hace temblar a los mafiosos, a los corruptos, que hace temblar a los grupos de poder económicos que nunca pensaron en el pueblo, que nunca crearon un programa de vivienda popular para los intechos, gobiernos que nunca pensaron en mejorar las vías para las zonas más pobres. Ese es nuestro compromiso, vecinos, por eso estamos trabajando, por defender la gestión de Susana Villarán, una gestión transparente, una gestión eficiente, una gestión que trabaja en favor de los vecinos y vecinas de Vía El Salvador. ¿Qué le parece la sopa de letras de las obras de Susana Villarán? Está bien, está bien, para entretenerse acá. ¿Usted sabía todas estas obras que se iban a hacer en Vía El Salvador, cuando tiene conocimiento? No sé, claro, cuando yo participo siempre, ve en las invitaciones del señor alcalde, digo, entonces hay lo que él ha pronunciado, con las obras que se va a hacer acá en Vía El Salvador, por eso yo estoy apoyando al NOPE. Muy bien, acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias vecinos! Saludando la iniciativa, saludando el esfuerzo de todos ustedes y todos nosotros por dedicar algo de tiempo a la defensa de la verdad. No hay ninguna causa real para pedir una revocatoria de Susana Villarán, y todo el pueblo de Lima lo sabe. Y desde el principio que ganó Susana Villarán, ha habido una oposición a su trabajo, ya sea al interior de Lima Metropolitana, ya sea en algunos medios de comunicación, ya sea también a nivel político. Y es por eso que el pueblo de Villa El Salvador, un pueblo consciente, debe realmente de responder como lo estamos haciendo. Que todo el mundo realmente reflexione sobre esta revocatoria. La revocatoria en sí es un acto democrático, por supuesto, pero si se abusa, si se va en contra de la persona como tal, en lugar de un análisis de lo que puede ser una gestión, si se va para aprovecharse de la ley antidemocráticamente, ahí el pueblo de Villa El Salvador, tenemos que realmente unos y otros decir no a esta revocatoria y prepararnos para enseñar, vecinas y vecinos. A veces el problema está en las mesas, por eso este acto público es muy importante y que estemos todos con el ánimo, no solamente de decir a uno y a otro lo injusto de lo que sería una revocatoria a Susana Villarán, sino que también que preparemos el día del voto. Es complicado, las cédulas son complicadas, y les invito al grupo que estamos aquí a enseñar a votar a la gente también para que marquemos el no, el no que es lo que nos va a dar una seguridad de que la democracia está siempre defendida por el pueblo. Y quiero saludar también a las mujeres de nuestro pueblo, a ver un aplauso para todas las mujeres que también están a camar fuerte, todas las mujeres, porque también esta revocatoria va contra ellas, porque hay una alcaldesa en Lima, porque a veces se piensa que una mujer no puede gobernar, y Susana Villarán está demostrando que sí, con inteligencia, con emoción social y con participación de todos los vecinos. El día de ayer yo estuve en un acto también de todos los distritos de Lima, toda la mañana, y los dirigentes son conscientes, pero tenemos que hablar en el ómnibus, en el micro, en el mercado, en la manzana, en el grupo residencial, que todo el mundo se entere por qué realmente es injusto una revocatoria a Susana Villarán. Cuentemos todos entonces con el apoyo, hablemos, no nos callemos, y que día a día, domingo a domingo, que vaya creciendo estas actividades por todo Villa El Salvador, unidos a todo Lima. ¡Que viva Susana Villarán! ¡Fuerte! ¡Que viva Susana Villarán! ¡Que viva la democracia municipal! ¡Abajo! Estos usurpadores que quieren engañar al pueblo, ¡Abajo con todos ellos! Gracias a los vecinos y a trabajar fuerte todos.